¡Se ve! ¡Se siente el candidato! ¡Está presionado! ¡Está presionado! Sé que somos varios los candidatos Los que aspiramos a la presidencia de tu corazón Y a cambio de tu voto anhelado Algunos te ofrecen cosas hermosas y un mundo de amor Sé que somos varios los candidatos Los que luchamos por ser ganadores en esta elección Por eso he venido a decirte que no te confundas Que no te equivoques, que yo soy el mejor Yo soy tu mejor opción Yo soy el que te conviene Si votas por mi amor No te vas a arrepentir Yo soy tu mejor opción Yo soy el que te conviene Ninguno de la oposición A quererte como yo Sé que somos varios los candidatos Los que soñamos ser los mandatarios de tu corazón Sé que somos varios los candidatos Pero no te miento Mira, yo pienso que yo soy el mejor Sé que somos varios los candidatos Los que luchamos por ser ganadores en esta elección Por eso he venido a decirte que no te confundas Que no te equivoques, que yo soy el mejor Yo soy tu mejor opción Yo soy el que te conviene Si votas por mi amor No te vas a arrepentir Yo soy tu mejor opción Yo soy el que te conviene Ninguno de la oposición Ninguno de la oposición Va a quererte como yo Yo soy tu mejor opción Quiero ser tu candidato Si llego a tu corazón No te vas a arrepentir Yo soy tu mejor opción Quiero ser tu candidato Yo soy el que tu mereces Yo soy el que tu mereces No te vas a arrepentir 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 No te vas a arrepentir